Entonces, lo primero que yo quiero decir con respecto a lo de comunícate eficazmente es iniciar hablando de lo que es la comunicación y decir que la comunicación realmente es la capacidad humana o si queréis la competencia, también se habla indudablemente de la comunicación como la competencia laboral. Dentro de todo este tipo de talleres, el enfoque que siempre se le da es para lo laboral, o bien en el desarrollo de nuestra carrera o bien en lo que sería el inicio y las competencias que deberíamos de adquirir. Pero es una competencia o una habilidad o una herramienta enorme que, por otra parte, es lo que nos ha hecho desarrollarnos como humanos y, por otra parte, pues es inherente al ser humano, que es esa capacidad para comunicarnos. Y, bueno, ha dado pie a muchas cosas. Ha dado pie a la cultura, ha dado pie a que nosotros podamos tener diálogos con nosotros mismos y, de alguna manera, propiciar lo que es nuestra propia identidad. Y en ese sentido, pues claro, hora y media sería muy difícil poder abarcar todas las cuestiones. Yo lo voy a circunscribir siempre que pueda, pues fundamentalmente al ámbito laboral, porque es donde nosotros, pues fundamentalmente nos vamos a mover en nuestro día. Y simplemente quería comentaros que este tipo de competencias o de actividades, yo le he trabajado durante muchos años, mientras he estado en el ejercicio profesional, porque yo ya llevo bastantes años jubilada, pues en lo que ha sido el servicio andaluz de salud, es decir, fundamentalmente en hospitales, trabajando con el personal del hospital, pues para facilitarle esa comunicación tanto dentro de la propia organización como también hacia los usuarios o hacia los pacientes a los que ha atendido. Y, por otra parte, la Administración Pública, en concreto, en la Ciudad de la Justicia, pues también he trabajado con el personal de Administración, pues para la mejora de todos estos instrumentos tan útiles, pues para la atención tribunal. Entonces, sin embargo, dentro de toda esa capacidad tan enorme que digo que las personas tenemos y que de alguna manera se han desarrollado y que hablaremos al final en lo que la persona realmente invitada y cuando se organizó este taller, pues quería decir en el alto alcance de lo que es ahora todo lo que es la digitalización y todo lo que es todo lo que la comunicación nos trae en algo que no tiene esta primera parte, podríamos decir, de ese vis-à-vis, de esa comunicación que se hace en directo, sino que de alguna manera, pues sería fundamentalmente por todos los medios de nuestra serie de medios y como este, precisamente, que nosotros también estamos utilizando. Disculpa, Adriana, si puede elevar un poquito el volumen de voz, sí, por favor. Sí, sí, claro. Bueno, pues lo que yo quería deciros era que la comunicación en el siglo XIX ya se veía que era bastante complicado, cosa que en la medida que entran muchos más medios que podemos utilizar en esa conversación, en esa comunicación, pues decía Vallejo Najera que en Escocia podía ser muy difícil hacerle hablar a un individuo, pero que en España lo espinoso era conseguir que sí. Pero, en fin, yo ya os digo que por lo menos esta hora y media, pues intentaremos no callarnos y poder decir todo lo que nosotros. Por una parte, lo que sabemos es que en la comunicación la parte no verbal es fundamental. A veces estamos muy atentos a lo que decimos, pero no al cómo lo decimos y a los gestos y a todo lo que es esa parte, podemos decir, postural, toda esa cercanía de la persona, los gestos emocionales que acompañan a la comunicación, los que de alguna manera llegan a la otra persona. Y eso da pie a que haya un enorme conflicto muchas veces, porque por más que no atenemos a lo que hemos dicho, no reparamos en esta parte de la comunicación. Las personas, por otra parte, comunicamos continuamente e involuntariamente en los estados de ánimo. Muchas veces comentamos, claro, nosotros mismos no nos vemos. Por ejemplo, si ahora Diego no me dice que estoy hablando en un tono de voz bajo, pues yo a lo mejor más atenta al inicio o a lo que quiero decir, no me doy cuenta de que estoy teniendo un tono de voz bajo o monótono que de alguna manera va a condicionar lo que yo quiero decir. Y por último, la comunicación no verbal, pues también sabemos que casi significa un 80% de ese contenido que realmente llega a esa persona. Con lo cual, hay que prestarle una enorme atención. Pero para eso, casi, casi, algo que es muy importante es que ahora realmente nos vemos muchas veces, pues en un vídeo, nos vemos en una serie de cosas y, claro, nos horrorizamos, pues de los gestos que hacemos, de las inflexiones de voz que tenemos, de cantidad de cosas, porque no nos reconocemos siempre tan atentos a lo que era ese contenido a nivel conceptual de lo que es la comunicación. Bueno, por otra parte, y como ya os dije, que quería hacer mucho hincapié en cómo la comunicación nos va a servir para nuestro ámbito laboral, pues comentaros que hay, sí que, ahora mismo estamos en un, bueno, siempre se está en un momento de cambio, pero ahora mismo el problema es que parece ser que no sabemos hacia dónde o a dónde vamos a llegar. Casi, casi, incluso partimos muchas veces, pues de una serie de situaciones muy diferentes, porque esta invasión, por otra parte, muy positiva de datos que tenemos, pues nos hace que cada uno el análisis que haga, pues lo haga desde una parte de los contenidos, con lo cual muchas veces, pues dos mensajes son completamente distintos. Pero bueno, los motores de ese cambio es, por uno, es decir, la comunicación sirve para apoyar emocionalmente en el trabajo, es decir, para, de alguna manera, asesorar, apoyar e influir en otras personas, pues para que aprendan o para que modifiquen una serie de comportamientos y para que ese clima laboral, pues de alguna manera mejore de cara a que esa producción y de cara a que ese trabajo que realiza esa persona, pues sea mucho más eficiente. Otra de los componentes de la comunicación es que sea positiva, que de alguna manera se centre fundamentalmente en los aspectos positivos de esa situación, de ese ambiente, de esa tarea o de esos conocimientos sobre los que estamos trabajando y que de alguna manera queremos transmitir. Y por otra parte, facilitar el entendimiento, aunque ya os digo que con esta cantidad, pues ahora mismo, pues de medios de comunicación que tenemos, pues casi nos pasa un poco como en Babel, estamos cada vez más confundidos. Pero, indudablemente, la comunicación viene a facilitar el entendimiento y por eso, por eso, de alguna manera, se va amplificando continuamente, porque eso beneficia. No es para aturdirnos, sino para entendernos. Pero para eso, pues tenemos que estar atentos a toda una serie de cosas. Bien. ¿Cuáles son los tres aspectos fundamentales, entonces, que hemos dicho? Lo que en una comunicación, pues sería, por una parte, la escucha activa, el aspecto de la empatía, que es que siempre que nosotros transmitimos, transmitimos a personas, transmitimos y tenemos que genuinamente, pues, estar interesados en ello. No tanto en lo que nosotros decimos, sino que haya ese flujo y llegue esa información a la otra persona y dice, hay también una retroalimentación de la otra persona, de lo que tiene el emisor y el resto. Y, por otra parte, el lenguaje cómodo. Esos serían los tres aspectos fundamentales que normalmente se tienen siempre en cuenta a la hora de esa comunicación dentro de lo que son los ambientes laborales y casi también diríamos que dentro de cualquier tipo de ambiente que se produce. Bueno, esta diapositiva me gusta precisamente por lo farragosa así de entrada que parece, porque así es la comunicación. Es decir, después la tenemos que ir despiazando y la tenemos que ir, pues, analizando poco a poco y ver esa comunicación en qué consiste. Por una parte tendríamos lo que sería el lenguaje no verbal, que ya hemos dicho, los gestos, y no solamente esa parte de gestos, que sería lo visible, sino también lo audible, como sería, por ejemplo, el lenguaje paralingüístico, como serían los silencios, como serían las inflexiones de la voz, como serían las diferentes tonalidades que cada persona emplea y en la que muchas veces expresamos, pues, esa parte emocional que tenemos las personas. Por otra parte, cuando las personas queremos hablar y queremos mantener una conversación, hacemos preguntas. Y esas preguntas, pues, se suelen diferenciar entre preguntas abiertas, que son aquellas que permiten que el otro, pues, como aquel que dice, salga por los cerros de húmeda. No, no por los cerros de húmeda, porque eso sería, pues, que el otro, pues, pudiera hablar a tonta o loca, sino en referencia a expresar de la manera que quiera, pues, la opinión o la creencia o la información de lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces, esa pregunta abierta es, pues, ¿qué te ha parecido tal cosa? ¿Qué opinas de esto? Después veremos que incluso esas preguntas abiertas no solamente facilitan la comunicación, sino que preguntarle a alguien su opinión, aunque también esto ahora mismo es un poquito controvertido, pues, preguntarle la opinión implica a la otra persona el interés genuino y lo que hablábamos del aspecto empático de interés en la otra persona. Mientras que la pregunta cerrada, pues, sería más tipo el cuestionario, que es, pues, ¿dónde has nacido? O, ¿cómo te llamas? O, ¿a qué horas ha hecho? ¿Veis? Que simplemente, pues, con decir una fecha, una hora del día, pues, sería suficiente. Bien. Y también algo que es muy importante es el parafraseo que decimos y que lo vamos a repetir varias veces, que es retomar lo que la otra persona ha dicho y sea con unas palabras parecidas o con parte de lo que ha dicho. Eso lo hace muy bien ahora la inteligencia artificial, que en cuanto a que lo pensamos, lo único que hace es decir de la misma manera la marquilla y pone primero. Muy bien, Adriana, ¿tú querrías saber tal cosa? Es decir, ese parafraseo lo que significa es que me he dado cuenta, que me he enterado adecuadamente de lo que tú me quieres decir antes de contestar. Y, por último, escuchar con todos los sentidos. Porque en un momento determinado, pues, cogerle la mano a alguien o ver si tiembla o si tiembla o si tiene un pulso un poco atrizado o en un momento determinado, pues, el oír, por ejemplo, que caecea. Todas las dudas que, o mejor dicho, el tono dubitativo que muchas veces empleamos cuando las personas hablamos. Y algo que quería deciros es que normalmente cuando hablamos debemos de mirar a las personas. Un poquito quitarme la gafa, ahora me la volveré a poner. Pero cuando nosotros estamos comunicando algo más abstracto o algo que, de alguna manera, tenemos que recordar de una manera más precisa, tendríamos la mirada. Cuesta mucho trabajo mantener esa información, a excepción de que realmente sea algo que hacemos de una manera muy contigo. Y otra cosa que también quería comentaros, comentaros, alguna persona dice, es que intento hablar y no me hacen caso. Y, bueno, en esa comunicación, cuando uno quiere hablar debe de mirar a esa persona, debe de hacer gestos de escucha de alguna manera significativos para que esa persona nos mire. Y cuando nos mira es cuando debemos de empezar a hablar. Indudablemente con un tono de voz audible, porque si no, pues la otra persona, decimos, yo y la otra persona, pues prácticamente no hace un reconocimiento de que queremos tomar la palabra. Y esto es muy frecuente, sobre todo en personas, pues un poquito tímidas, en el que, de alguna manera, pues están esperando a que la otra persona calle. Pero también esa manera de mirarle y esa manera de asentir implica querer tomar la palabra. Y muchas veces esa parte gestual, pues falta en las personas o no la tenemos excesivamente desarrollada. Hay otras personas que, al contrario, que en ese sentido, pues lo tienen muy desarrollado y lo que hace es que no ignoran y prácticamente no. ¿Vale? Pero esa sería la forma. Otra cosa que también quería comentar dentro de lo, las dos entradas que tenemos a las personas, mejor dicho, yo casi diría tres. Una es la mirada. Otra es la sonrisa, que es genuinamente humana, que no tiene que ser de risa, pero normalmente un gesto osco no hace que la otra persona se quiera acercar en este sentido. Y, por último, la aproximación. Es decir, cuando nosotros queremos hablar con alguien, no es que establezcamos un contacto, pero no mantenemos en ese sentido una distancia, porque en ese retraimiento la persona lo que entiende es que no queremos. No tenemos interés en hablar con ella. Pero fundamentalmente la mirada y esa expresión facial son dos cosas que son bastante importantes. No sé si queréis comentar algo, porque indudablemente en esto podríamos hablar de tantas cosas que posiblemente se me queden algunas en el tintero. Si alguien quiere hacer algún comentario por el chat o realmente Diego o Fátima o Juanjo, quien quiera, por favor, pues yo lo agradezco, porque si no parece que es como una comunicación. De momento, Fátima, digo, Adriana, no hay ninguna pregunta ni un comentario. Solamente buenos días y hola y demás. Así que puedes continuar. Continúa entonces. Bien. Pues entonces aquí hay una... Algunas veces yo a Javi Rollo lo llegué a conocer personalmente porque me gustaba mucho. Y entonces en una de las ferias del libro, en Granada precisamente, pues me acerqué para que me firmara el libro. Y bueno, pues le hizo mucha gracia porque yo le dije que lo tenía totalmente amortizado. Porque pongo muchas de sus viñetas porque me parecen unas viñetas muy interesantes en el ámbito laboral y en otras. Y esta, pues es una persona... Es lo que hablábamos del lenguaje gestual. Es una cara de pocos amigos. Es prácticamente está rojo, está furioso. Pero su contenido, lo que él dice, estoy bien, estoy bien. Y bueno, pues hay que creerse. Bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces si nosotros queremos tener una comunicación eficaz o queremos comunicarnos eficazmente? Pues mantener una expresividad conectada, ser claro. y también añadiríamos que a veces conciso, ser concreto, concretar, mantener la corrección, pues en el sentido de educado, de amable. Todo esto, claro, son unos términos muy imprecisos porque cada uno va a entender la educación y la amabilidad de una manera muy diferente una de otra. Pero todo lo que sea un comportamiento no osco hacia la otra persona, no violento, no amenazante, en la que haya escucha, en la que da información sobre sí mismo. Muchas veces hablamos con personas y cuando nos vamos a nuestra casa decimos no sé absolutamente nada de él. Eso es una cosa que me ha pasado siempre, pero sobre todo cuando PLA pues distingue entre amigos conocidos y saludados, pues yo siempre digo que yo no me puedo ir a mi casa si con un amigo no me ha dicho algo personal, no tiene que ser algo personal sumamente importante, pero que haya ido a algún sitio, que le ha parecido tal cosa, porque el otro es hablar y hablar y hablar pero sin dar ninguna información sobre nosotros. Y cuando nosotros damos información de nosotros mismos, otra cosa es que estemos simplemente todo el día hablando de nosotros mismos, porque claro, si la cantidad influye de alguna manera, pues al otro le hace ganar confianza, porque parece que cuando contamos algo de nosotros mismos, pues hace ver a la otra persona que le tenemos simpatía y que revelar ese tipo de información pues nos hace relajarnos o entusiasmarnos o manifestar cualquier tipo de emoción en confianza, por llamarlo de alguna manera. Por lo que parte, asentimos en un momento, incluso también muchas veces verbalmente, ah, sí, sí, no me digas, vaya por Dios, y el parafraseo que es, entonces, esto te ocurrió ayer por la tarde, es decir, repetimos esa parte de ese mensaje que comentaba antes, con lo cual la otra persona sabe que mantenemos esa escucha activa y que le estamos atendiendo, independiente de que además pues le miremos también a los ojos y que en un momento determinado pues nuestro gesto lo hable. Y saludamos. Los españoles no saludamos, los españoles nos damos por saludados, ¿vale? ¿Por qué? Pues no sé, es como, fíjate que hablamos, que comentamos, que decimos, pero ese saludo como más personal parece que solamente está dedicado a la persona que realmente conocemos. yo recuerdo hace unos años, pero no creáis que mucho, no hará más de 10 o 12, pero vamos, me pasó a mí, que fui a Francia y además íbamos un grupo de gente podríamos decir educada y tal, vamos a ver, pero bueno, eso tampoco tenía por qué saberlo en la guía de entrada que acababa de arrancar. Perdona Adriana, hay una pregunta, perdona que te interrumpa, María del Mar Manrique pregunta, ¿cómo poder entrar a conversar con alguien que mantiene una distancia contigo? Vamos a ver, pues bueno, ese suspiro es para mí, María del Mar, no para ti, mira, es una pregunta muy interesante y es una pregunta a la vez pues un poquito complicada, porque tendríamos que saber un poquito de la historia que te acompaña a ti con esa persona, entonces muchas veces carecemos de datos, pueden ser la singularidad de esa persona, sus características personales, sus características psicológicas, también puede haber un problema auditivo, hay muchas veces personas que como que se distancian, no nos miran y después que resulta que tienen a lo mejor alguna dificultad auditiva que le hace que no nos haya oído suficientemente, otras veces la gente lo hace por usted, es decir, son muchas cosas, primero tendremos que recoger datos y si nosotros, también hacer un análisis de si esa persona puede tener algún tipo de, por lo menos, más de antipatía o el porqué de esa distancia con nosotros, pero si realmente no la entendemos, tampoco se trata de que se lo digamos a 20.000, pero no podemos recoger muchas veces en algunas personas que conocemos alrededor ese dato de esa persona, si vemos que esa persona se comporta de una manera diferente con otras personas, todo eso nos viene a decir si realmente soy yo la persona únicamente implicada o es un rasgo más de su personalidad, de su manera de ser, porque las personas somos muy diferentes de una a otra y existe una diversidad, es más, no te he solucionado la pregunta, pero yo primero me interesaría realmente por esa persona y después vería si es algo simplemente especialmente. Si es especialmente conmigo y puedo, pues en una parte o en un momento pues le diría que me he dado cuenta de esto o que me he dado cuenta o que lo he percibido así, que me genera un poquito de incomodidad y que me gustaría saber también cómo él, qué piensa sobre esto y qué siente. Pues sería una manera y muchas veces relaja. Yo he tenido dos situaciones, dos situaciones laborales, dos situaciones laborales en que me ha ocurrido esto. Por una parte fue una persona con la que yo tenía muy buena relación y empezó a emplear conmigo un tono muy irónico. Yo no le hice caso porque yo también, bueno, sabéis que la ironía es un comportamiento agresivo, pero de muchas veces lo utilizamos con un WhatsApp y con... Pero bueno, este ya se pasaba. Y entonces, pues un día entré en su despacho y le dije, mira, no sé qué es lo que te pasa, pero llevan mucho tiempo con este y este comportamiento y tal. Digo yo, pues francamente me siento bastante molesta y es que voy a reaccionar. Y entonces, se quedó blanco y demudado porque yo cuando reacciono, que casi nunca lo hago bien porque me paso, pues me pidió disculpas, me dijo Adriana que no me había dado cuenta y posiblemente era esas cosas que vas comentando, que vas diciendo, que tal, yo me daba cuenta que también lo hacía más cuando había más delante más gente y tal y ya está. Y oye, aquello volvió a la normalidad y seguimos siendo pues amigos durante siempre. Y otra situación que tengo en este sentido es con una persona que trabajábamos dos mano a mano en un tema con un proyecto y cada vez que yo me dirigía a esta persona pues me daba un poquito de larga, era una persona muy educada pero me daba larga, me daba tal, de manera que yo siempre le decía a mi compañera oye, mira, acércate tú, habla con él y tal porque lo que sea pues yo veía esa distancia un poco impenetrable. Bueno, pues prácticamente así estuvimos pero cerca de dos años nos hablábamos, nos saludábamos, nos decíamos pero siempre que había que hablar de un tema un poquito más complicado siempre pues iba la otra persona que también a veces hay que hacerlo porque nosotros también tenemos derecho muchas veces a no sintonizar al cien por cien y en aquel momento lo importante no era el agrado que yo le pudiera provocar a aquella persona sino que el proyecto se le era y se solucionaba. Bueno, pues aquello después terminó y un año más tarde yo recibo una llamada en la que esa persona se disculpa conmigo, me dice que no había entendido nada de una situación X que yo terminé que yo terminé intuyendo cuál era con lo cual él había hecho su situación o sea, había hecho el análisis de la situación y bueno, pues había decidido pues ponerme ese tipo de cuarta pisa. Pues yo se lo agradecí porque de alguna manera pues le dije mira, no, no, yo ha sido siempre correcto si es verdad que en ese sentido porque es que yo era una persona que realmente me resultaba muy interesante y era una persona que realmente pues hizo mucho por aquel proyecto con lo cual pues me costó un poquito de trabajo pero bueno, no todo lo tiene uno que analizar y estar todo el día dándole vuelta a determinadas cosas y muchas veces tiene uno que encajar pues que pueda no gustarle a determinadas personas y se acabó. Bueno, María del Mar y el resto de las personas. Insiste María del Mar en otra pregunta, una persona que aparentemente es frío, ¿cómo romper el hielo? Vuelvo a decirte que si es frío tenemos que ver si es frío con esa persona, con ella o es frío con todo el mundo porque también puede ser una característica personal en ese sentido en su manera de relacionarse y si tenemos confianza y si queremos y podemos hablar con él podemos decirle lo que pensamos y a raíz de ahí pues que él nos diga pues realmente si tiene alguna dificultad o es que es la manera que él quiere relacionarse y bueno, pues podemos tener toda una conversación pero es que todo depende del grado de relación y de y de y de ¿qué voy a decir? de intimidad de sí, de intimidad no en el sentido de de grado de conocimiento que yo vaya a adquirir con esa persona si no a muchas personas tenemos que aceptarla en ese sentido pues como son y descubrir a lo mejor una comunicación pues que se pueda más pues pasar en otra serie de cosas que no es en ese en esas cosas que te dice o en ese tipo de cosas y además yo lo veo así y con los datos que me dan no sé decir nada más pero a lo mejor alguien puede hacer algún comentario que nos aclare un poquito más más tarde también comenta el tema de los prejuicios alguien que por ejemplo pueda tener un trato frío distante porque pueda tener algunos prejuicios contra uno claro eso puede estar ahí eso es algo que no no conocemos y no podemos no podemos trabajarlo desde fuera sin conocerlo exactamente es es muy difícil las personas muchas veces y más tened en cuenta que muchas veces las comunicaciones que realmente tenemos con las personas son unas conversaciones superficiales basadas en muy pocos datos en las que además muchas veces basadas en muy pocos datos de la otra persona y muchas veces muy basadas en nuestros sentimientos y en el estado de ánimo que tengamos ese día que nos sirve de alguna manera de recogida de información para cómo y entonces algo que nos dice una persona un día pues le encajamos estupendamente y no le damos ningún tipo de importancia y sin embargo otro día pues yo pues se convierte en un problema pues bastante sobre los prejuicios y cuando hablemos de las barreras de la comunicación vamos a insistir un poquito pero indudablemente los prejuicios están ahí y yo diría que antes las actitudes prejuiciosas se desconocían porque teníamos un poco como la sensación bueno también cuando digo antes parece que a lo mejor hace 20 o 30 años pues todos estábamos uniformados y todos pensábamos de la misma manera y todos actuábamos de la misma manera y eso no es así pero ahora yo creo que más que un ignorar que existen los prejuicios es que le damos cabida y le damos valor a nuestros prejuicios y los terminamos considerando parte de nuestras opiniones y de lo que es nuestra nuestra identidad cultural y los tenemos a gala y claro los prejuicios indudablemente pues son armas arrojadizas indudablemente no basadas en hechos sino una parte emocional y unos conocimientos muy parciales y nos están complicando mucho y sobre todo ahora en vez de segregar a la gente de alguna manera lo que queremos es de alguna manera implicarnos todos y que todos pues nos mantengamos en el mismo barco pero claro una cosa es decirlo y otra cosa pues es así como tú dices es una barrera para la comunicación y si lo vamos a ver luego te apunto un par de cuestiones también que nos hacen alguna propuesta para el diálogo con las personas tóxicas y cómo se puede hablar al equipo de trabajo de manera educada pero con criterio cómo lograr ese equilibrio te lanzo esas dos cuestiones y tú las puedes responder ahora o más adelante como te venga mejor eso es vamos a hablar ya os digo mira yo cuando me comentáis todo este tipo de cosas y tenemos hora y media bueno ya tenemos una hora pues me cuesta muchísimo trabajo porque porque faltan muchos datos muchos datos en este sentido para poder comentar pero de todas maneras también hablaremos del comportamiento asertivo y creo que ahí podrán surgir algunas claves y si no te importa Fátima me la vuelve a recordar por si me olvido vamos Fátima porque es con la que hablo pero en el chat todos los que queráis ¿vale? bueno pues entonces vamos a seguir seguimos un poquito para adelante bien aquí arriba que tengo a ver que no sé lo que yo he puesto aquí yo creo que son técnicas es que me tapa pero creo que son técnicas para mejorar la comunidad como lo he llamado a esto y otra vez volvemos a lo mismo a decir ¿qué tenemos que hacer? pues primero reforzar los comportamientos adecuados es decir las personas tenemos que tener como una especie de periscopio y de visión por otra parte de este sentido en redondo para captar preferentemente los comportamientos adecuados ¿qué son comportamientos adecuados? comportamientos beneficiosos para la organización para nuestro trabajo beneficiosos útiles agradables es decir todo lo que venga de alguna manera a aumentar podríamos decir esa mejora en ese clima si es que no estamos refiriendo a lo lograr pero también puede ser en un grupo de amigos cuando se comenta esto de reforzar los comportamientos adecuados la gente dice pues eso es ser un pelotas un pelotas y yo digo no no es ser un pelotas es porque la persona seductora es lo que hace hoy es que es que me encanta lo que has dicho qué razón llevas es decir siempre se fijan en lo positivo y esas personas nos gustan y nos atraen y no ya solamente la seducción que hoy es un día muy especial en ese sentido sino en el mismo trabajo las personas hacia las que confiamos y por detrás de esa persona hay mucha gente tóxica que indudablemente después malogra y malinterpreta y toda esa seducción no conduce a un beneficio eso después tendremos que también estar muy alerta y tener esos comportamientos positivos para ver en ese sentido perdón asertivo para dar mi opinión y para expresar las cosas pues de una manera correcta sin molestar al otro sin molestar al otro es mi manera de decirlo si al otro lo que le digo no le gusta y no puede oír nada que se distancie de lo que quiere oír ya es un problema ya no es el mío aunque a veces pues yo también tendré que pagar pues el hecho de que la persona mejor se volveremos sobre ello pero si no ha quedado claro escribirlo en el chat que Fátima yo creo que me lo pasará la escucha activa lo que hemos dicho de que hay que oír con todo el cuerpo hay que oír la parte emocional hay que oír con los gestos hay que con los gestos hay esa esa escucha de empática con el otro interesado en lo que el otro dice pero es que lo que dice una majadería bueno eso ya primero una opinión personal que yo puedo tener pero también puede ser muy interesante de dónde parte que esta persona piense de esta manera porque antes cuando hablábamos de los prejuicios pues le hemos dado una manera de empezar a socavar esto y a que esa persona pueda cambiar aunque también os diré que claro pues el problema de las habilidades sociales y el problema de los comportamientos es que se producen normalmente en unos contextos muy amplios no en una situación de laboratorio significa que yo puedo estar haciendo algo bien para modificar un comportamiento y que esa persona se aproxime o entienda lo que digo pero puede haber otras muchas variables alrededor que de alguna manera sea a las que esa persona atiende y mi variable como persona para modificar ese comportamiento no sirve absolutamente para nada desgraciadamente es lo que sabemos es decir que nos ocurre muchas veces con la educación de los niños y con muchas cosas la profesora o el psicólogo o el orientador o mi madre me dice a esto de esta manera y lo hacemos bien pero no nos da resultado porque hay otras variables que de alguna manera pueden estar compitiendo de otra manera muy importante en ese momento para que esa persona no modifique esa manera o esa manera de actuar mejor porque las personas somos de muchas maneras diferentes conocer los derechos asertivos es también otra de las características para esa comunicación eficaz y que iremos hablando comentar la autoeficacia que ahora casi se resume porque después ya no voy a hablar mucho de ella porque es yo sí puedo pero claro no ese yo sí puedo de autosuficiencia sino que la autoeficacia es fijarnos en otras situaciones parecidas con algún neso y ver cómo la hemos superado de manera que lo mismo que aquella pues pudimos con ella pues ahora pues vamos empleando otra vez las mismas tácticas para que nos termine dándole y fundamentalmente evitar la discusión es decir evitar la discusión no significa evitar dar nuestra opinión pero no el discutir y muchas veces pues posponer dejar para más tarde o simplemente si se discute pues no entenderlo como algo terrible porque hay personas que simplemente el hecho de que la gente suba el tono de voz ya le pone muy nervioso y entonces es que es que discutir contigo bueno es que a veces muchas veces la expresividad que uno tiene la manera de hablar que tenemos que terminar entendiendo que una persona le puede molestar ese tono más elevado pero también esa persona que le molesta también tiene que entender esa molestia parte del mismo y que lo mismo que el otro que habla alto si quiere hablar con esta persona tiene que reducir el volumen pues la persona que es tan sensible a los volúmenes pues tiene que de alguna manera aprender a insensibilizarse un poco porque hay conversaciones en ese sentido con un tono de voz alta que no significa en este sentido que aquello pues tenga que acabar mal de hecho hay una habilidad que se llama hablar después de discutir es decir las personas que después de una discusión después de no estar de acuerdo en algo pues pueden cerrar la conversación y en otros temas si coincide y eso no le quita en absoluto pues proximidad a esas dos o confianza y facilitar el día pero bueno estas cinco que voy a volver a ponerlas porque me voy a referir ahora a la primera que es el de reforzar los comportamientos adecuados pues no es siempre fácil porque claro reforzar los comportamientos adecuados y ya esto es algo que ya lo sabe todo el mundo que es que aquellos comportamientos aquellas opiniones aquellas acciones que realizamos y a las que les prestamos atención suelen mantenerse muchas veces con las rabietas de los niños decimos es que cuanto más caso le haga más se va a enrabietar vale pero en los adultos pues también no pero significa que motiva porque claro el refuerzo no entiende simplemente tú presta atención a algo y entonces eso de alguna manera es como si lo estuviera regando y se fortalece no siempre así digo que puede haber otra variable que escapen a nuestro control o que que escapen a nuestro control o que nosotros no estemos teniendo en cuenta o si le podríamos poner algún tipo de control sobre ella y entonces pues se afianzan ese tipo de comportamiento significa que entonces motivan motivan porque de alguna manera nos hace persistir en determinadas tareas sabemos que en las tareas primero necesitamos motivación razones de por qué las hacemos y si esas razones es de gente que nos dice que está bien hecho que ha dado buen resultado que es estupendo que se han reído mucho que pues eso eso de alguna manera ese resultado va a hacer que ese comportamiento y después del comportamiento ya viene yo estoy satisfecha de que lo he hecho porque de alguna manera he obtenido también esa pero nuestra cabeza es muy poderosa y por eso todas estas cosas que parecen tan claras y tan después se hacen muy complicadas porque la comunicación imaginaros todo lo que comunicamos a lo largo entonces una persona piensa y si es su obligación si lo que está haciendo es porque le pagan y porque lo tiene que hacer para qué le voy a decir que está bien hecho o que ha sido útil o que ha dado un buen resultado alguien me sabría decir que añade el que aunque una persona sabe que es su obligación le reforcemos y le atendamos y miremos esos aspectos positivos que sabe hacer mientras piensan Adriana te lanzo una pregunta que hay hoy en día la comunicación es escrita chao o whatsapp con clientes ¿hay maneras de dar confianza con clientes complicados? ¿hay personas que tienen un comportamiento distinto por escrito que hablando? Sí esto ahora mismo lo que pasa es que los datos realmente en las investigaciones al menos serias vamos a ver investigaciones serias hay pero como cada uno lo cogen desde un punto hasta que no haya una meta investigación en este sentido y se cojan datos y se concluyen determinadas cosas pero efectivamente ya no solamente es que lo escribimos sino que cuando nosotros escribimos hay comas hay puntos hay paréntesis y nada de esto aparece en un whatsapp con lo cual no sabemos lo que escribimos si es lo que la otra persona ha querido escribir o lo que nosotros terminamos entendiendo entonces suele ser un lenguaje más plano y más centrado estas son las cosas que termina desvirtuando otra cosa es que realmente en un whatsapp nosotros pongamos una información como quedamos a las 7 para ir al cine y casi como lo escribas pues se sobretiende que hemos quedado a las 7 y no hay más problemas pero el otro termina habiendo mucha complicación en este sentido cuando yo leí todo lo de mi compañera la que iba a exponer hoy el taller pues precisamente al ser ella periodista pues hablaba más de lo que era de cómo dar un discurso cuál era la otra bueno o cómo escribirlo o cómo en un momento determinado contestar entonces hay toda una serie de pautas que eran las que comentaba antes en ese tipo de lenguaje el lenguaje más formal es el más directo por eso después también se habla de que es bueno que las personas se conozcan y que contacten pero bueno en un criterio de negocio y de determinadas cosas tal vez este tipo de cosas no sea tan necesaria y desde luego está yendo de otra manera ahora también se habla por ejemplo en las organizaciones los equipos híbridos es decir equipos que determinados días están en la oficina pero otros días pues trabajan cada uno desde su casa está pasando a nosotros por ejemplo pues con todos estos cursos y con todo este tipo de cuestiones entonces eso eso trae de alguna manera que tengamos que atenernos más a unas convenciones más claras porque si no pues es muy difícil que lo podamos solucionar puesto que el conocimiento que tenemos del otro es muy límite ¿Diego bien? Sí otro comentario que dicen también se le da a lo que tú has preguntado antes se le da valor a la persona siempre hay que añadir gracias Nuria pues comenta Aurora agradecer el trabajo hecho exactamente confianza también ¿Por qué? porque detrás del trabajo hecho perdona Diego que te interrumpo ahora me sigue diciendo pero en esa pregunta es decir el agradecer el trabajo hecho es lo que se habla del contrato que firmamos y el contrato emocional es decir en un contrato es muy difícil que en esa firma esté recogido los modos y formas en que tenemos que hacer las cosas y muchas de estas cosas se sobreentienden que ese contrato emocional está fuera de la obligación no es parte es parte pero es bueno que se reconozca entre otras cosas porque la persona se va a reafirmar en seguir haciéndolo sin embargo cuántas veces le decimos es que parece vamos es que parece que la empresa es tuya es que parece que te va a llevar a tu casa vamos como que te van a subir el sueldo mañana son expresiones que utilizamos muy bien que no subieran el sueldo pero que os digo que esto además son frases hechas no de ahora sino de siempre ¿no? que es ese criterio de no tengo nada que agradecer y es más incluso yo ahora no lo sé pero hace unos años cuando yo trabajaba en esto algo ha cambiado las cosas pero la sociedad cambia muy lentamente desgraciadamente pues un día precisamente hablando con supervisores de un hospital precisamente de lo que era pues dar las gracias pues se implicaron bastante en aquellos grupos y tal pero estaba muy callado hasta que uno levanta la mano y dice dice yo yo no suelo dar las gracias y la mayoría y en los hombres Diego te lo digo en este sentido dar las gracias lo hacéis de manera menos frecuente y también disculparos son dos aprendizajes en este sentido pues que tienen que ir cambiando en ese sentido y muchas veces y todavía los trabajos son muy de hombres y en ese sentido ese agradecimiento yo no digo que no se haga en situaciones de cortesía de comida de discurso de grandes cosas pero en el día a día no y en las casas tampoco y con los hijos tampoco y los hijos con los padres tampoco bueno ya me he metido decirte Adriana que gracias precisamente a ti que eso ya ha sido seguidor tuyo y de otras compañeras pues digo que progreso adecuadamente por lo menos creo que progreso adecuadamente también bueno hablan también de confianza así te dicen dar una buena impresión sentirse valorada reconocimiento etcétera vale y María Belmar pues dice el esfuerzo positivo reforzar la motivación también claro efectivamente claro claro hace hace que tengamos más ganas de seguir haciendo eso y que encontremos razones para hacerlo muchas veces se habla de que la mayor motivación de una persona es darle significación al trabajo si si tenemos y recordamos cosas que las personas no han dicho pues podemos tener más claro porque lo que estamos haciendo lo hacemos de esa manera pero después surge pues muchas veces la rivalidad y es que yo cuando veo a Perenganita con esa cara y con esa sonrisa todo el día que no lo está diciendo la persona que tiene una sonrisa de hiena para darte el bocado en la yugular dos minutos después sino que lo está comentando pues de personas amables que después veremos que muchas veces no son personas asertivas son personas inseguras pero ya la otra es que a mí me ponen es que me ponen que yo no puedo porque entonces por favor todo eso son los prejuicios que tenemos porque no podemos dejar que cada uno se exprese realmente como quiera y como pueda y después de eso si hay una mejor manera de expresarse y nosotros se lo podemos hacer llegar estupendo pero de entrada como me lo está diciendo vale porque os acordáis antes que decíamos que teníamos que escuchar con todos los sentidos y la empatía no es que la persona nos digan las cosas como nosotros las queremos oír sino que nosotros oigamos las cosas que las personas nos quieren decir nos lo digan como no lo digan cuando he trabajado en los hospitales muchas veces me decían es que yo lo que pido es un mínimo de educación bueno os quiero decir que aquellos cursos eran de 30 horas con lo cual imaginaros con la hora y media aquí vamos a tener muchas menos facilidad pero es que creo que todavía es vigente no estoy contando batallitas y entonces nos poníamos y nos tirábamos hora y media intentando definir que es un mínimo de educación y no llegábamos a acuerdos porque para una era es que viene despelucada para la otra es que viene no sé cuánto es que va y me dice que toca con lo cual el mínimo de educación pues al final ¿por qué? porque tenemos esa sensación de que no las personas vienen en el cuidado de la salud la persona viene como viene ¿vale? y como viene hay que aceptarla pero es que eso no es solamente cualquier empresa en este sentido es lo mismo es decir tenemos que aceptar a las personas y esa persona cuando se la acepta de entrada como es y vuelvo a referirme María del Mar cuando decía pues de entrada acepta su su distanciamiento comunícate con él y busca estrategias para dentro de ese pues mantener una relación suficiente y la que esa persona te permita si por alguna razón pues tú lo que quieres es otra relación que esa persona y puedes pero hablando en el ámbito del trabajo que nosotros no decidimos porque si es una persona con la que tú sales o que te gusta y no te está dando lo que te da pues ahí se acaba la relación o ahí se puede acabar que muchas veces no la acabamos sino que es cuando empezamos a tener conflictos con la persona pero en el ámbito del trabajo todo el mundo tiene cavidad todo el mundo vale y a todo el mundo le podemos sacar algo positivo y que le podamos valorar Adriana ya digo pues no porque la hora y media meter las 30 horas en la hora y media como tú bien dices voy a tratar de interrumpirte lo menos pero en fin si hay alguna más aquí Manuel Beite dice también que es muy importante el salario emocional con el apoyo de entrar en lo personal y si el interesado nos da pie y también otra Marica Mencastro otra asistente dice al hilo de esto que dice Adriana es pues cierto que hay personas que creen que es automático recibir cuidados y atenciones sin necesidad de agradecer sí muchas veces es que yo lo estoy pagando cuántas veces nos dice es que yo esto lo pago vamos a ver entonces bueno son expresiones que delatan una manera de entender las cosas pero a veces no está en nuestra mano ni es nuestro papel quitar ese prejuicio y entonces yo creo que la mejor manera es no no darle ninguna importancia seguir atendiendo a esa persona en lo que podemos hacer y no entrando en una brezca en gresca perdón y en una discusión como comentaba antes en el que al final al final siempre la persona que sale mal parada es la persona que discute con esa persona que es así sin embargo cuando vemos un comportamiento pues correcto amable pues muchas veces decimos pues hay que ver de verdad muchas veces lo que la gente tiene que aguantar porque es verdad que un servicio de atención al público y también muchas veces entre los propios equipos y los trabajos pues esa es la parte conflictiva y yo creo que casi que es la que nos termina moviendo a venir aquí que es cómo comunicar eficazmente aunque las circunstancias no sean la mejor del mundo yo resumiría así que es donde uno pues de alguna manera se crece porque bueno tener un comportamiento épica cuando todo funciona bien pues es relativamente fácil donde nos tenemos que poner las pilas y donde tendríamos que acordarnos de determinadas cosas es justo al contrario cuando las cosas no están ocurriendo como me gustaría y como espero bueno otras veces porque no es fácil motivar porque yo lo que me digo es y si ya lo sabe que añade si ya lo sabe si se lo dice todo el mundo pues una persona más ahora ese porque fijaros el retintín que yo he puesto cuando he dicho si ya lo sabe es decir que no ay peringanita es que lo hace estupendamente no eso es un comportamiento irónico agresivo y como dicen ay hija mía es que vamos es que eres perfecta en el tono estoy diciendo una cosa pero decirlo de una manera pues que bien pues mira esa persona pues se ha ido muy contenta es decir de una manera sencilla porque además el refuerzo tiene que ser muy concreto puntual y dado si podemos en el mismo momento y si puedes en presencia de otras personas mejor todavía ¿vale? esas serían un poquito las características se lo vaya a creer pues por detrás de mucha gente amable y como decía antes que es la persona no asertiva que después volveremos sobre ella hay personas muy inseguras que es verdad que tienen un comportamiento social amable educado y muy útil pero en el fondo ellas tienen siempre una inseguridad de que no lo están haciendo bien porque bien sea no lo están haciendo bien bien porque sean perfeccionistas o porque estén viendo pues otro lado porque a veces las personas pese a tener un comportamiento externo manifiesto de seguridad en ella misma pues puede tener un dolor de estómago o puede tener el corazón en la boca o puede que se le esté saliendo es decir que todo ese tipo de cosas pues hace que no siempre la persona a pesar de esa seguridad que emite bueno pero eso volveremos después en la asertividad a comentar por otra parte pueden creer que soy débil lo que comentaba Diego a decir muchas veces el no disculparnos o el no decir o no decir algo agradable y mantener una seriedad y una rectitud es porque nos vemos es como si subiéramos el volumen y entonces nos vemos como diciendo ay es que tú lo haces también es que yo soy y como pusilánime parece que decir cosas positivas es de tonto es de personas débiles es de personas inseguras que son como las que siempre están viendo lo que otras personas hacen bien mientras que parece que la persona segura es una persona que se fija en ella misma yo soy yo hago yo pero fijaros lo estoy diciendo porque la persona se tira dice yo hago yo pienso yo quiero la persona insegura dice a mí me gustaría otras personas hacen es decir siempre lo dan hipotético porque nunca se ve reflejada en esa y la persona agresiva dice porque yo porque yo porque yo bueno sigo y si no es el momento oportuno siempre se ha dicho y si el horno no está para bollo y si la situación no está y ahora voy yo a decir algo pues que sepamos que precisamente el decir algo positivo y sobre todo teniendo la habilidad porque es una habilidad y una el saber decir este tipo de cosas precisamente lo que viene es a quitar precisamente pues esa tensión y ese malestar que normalmente suele haber y por último si si las cosas por ejemplo no funcionan bien pero es que es imposible de una situación laboral que todo funcione mal algo habrá es como cuando digo bueno a ver voy a ver a ver de peganito es que no tiene nada eso está en mí o yo no sé buscar o yo por mis prejuicios o por mis cosas simplemente valoro x y como eso es justo lo que pereganito no tiene porque yo lo que me gusta son narices perfectas y pereganito no tiene la nariz perfecta entonces pereganito no vale un duro yo creo que queda claro quién tendrá que hacer el esfuerzo si uno cambiarse la nariz y hacerse la rinoplastia o el otro aprender a mirar las cosas de otra manera ¿alguien contesta algo de esto? no, no no de momento no vale pero ha quedado claro ¿no? bueno siguiendo también las indicaciones de Diego voy ahí un poquito más rápido porque a la once tenemos que ver bueno ¿qué hacemos entonces en este sentido para 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 ser positivo y recompensante? pues mantenemos la mirada en la otra persona cuando le queremos decir algo damos señales de que estamos escuchando lo que dice y que lo que nosotros les vamos a decir guarda relación con lo que está ocurriendo no fuera de contexto de buena primera me salgo por la tangente tenemos esa expresión conectada que hablábamos antes y qué pasa con todo este tipo de cosas para llegar a toda esa serie de acuerdos y de conciliación que muchas veces decimos pues que nos convertimos en personas significativas dignas de confianza y cómo sabemos que somos personas significativas dignas de confianza porque cuentan con nosotros porque nos piden la opinión porque nos tienen en cuenta aunque ya os digo que también alguien toda la cuestión de abuso y de malos tratos laborales y de cosas en los que se trata de arrinconar a la gente y precisamente pues no solamente desconfiar de ella sino que también desconfíe el resto de la gente después por ejemplo también otra de las características es que reduce y neutraliza la irritación por otra parte que te escuchen pues provoca sentimientos de afiliación es decir de unión a esa persona de mayor apoyo entonces es que ese refuerzo es mil veces mejor que después nos vayamos todos a tomar una copa en navidad es que es todos los días cuando tenemos que hacerlo no solamente en días de guardar como yo digo y si escuchas es más probable que te escuche bueno pero perdona es que me he ido es que me he ido me he ido me he ido disculpadme un poquito bien vamos a ver lo que aquí quería comentar es que no he leído la parte de arriba y no lo he comentado antes era que porque tenemos que fijarnos y ser positivos en todas las cosas que encontremos en las personas y porque es importante la escucha y esta era la parte pero ahora venía otra vez que voy a resumirlo un poco porque esto también daría pie a que hiciéramos un brainstorming pues muy interesante que no siempre es fácil es escuchar por ejemplo y si yo no estoy de humor para escuchar porque es que es verdad que a veces no pero claro a nuestro trabajo nosotros tenemos que ir vestidos con nuestras mejores galas que diríamos en ese sentido o más que galas con 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 nuestra ropa de mayor confort para para escuchar a todo el mundo y nos tendríamos claro aquí también vendría toda la cuestión del criterio y de lo que es la regulación emocional y la gestión de las emociones en este sentido y otra vez volvemos a los prejuicios que es que yo creo que ahora mismo van en aumento con esto de que cada uno pues podemos pensar y hacer las cosas como queramos que está muy bien pero siempre que primero la razonemos y veamos lo eficaz que es pues estamos cayendo un poco en el ningunidad al otro y en polarizar las situaciones de no y si me vienen ahora imagínate que me vienen faltando al respecto es decir a una persona que viene un poco insultando subiendo la voz y un tono amenazante y encima yo la voy a escuchar sí porque eso es es la mejor manera para reducir el malestar en la otra persona implica un aguante implica una capacidad de regulación emocional en la persona ¿vale? y bueno ya que estamos aquí todos os diré que Diego es una persona muy capaz en esta habilidad de otro no puedo decir mucho porque no conozco pero en Diego oye estupendamente otra de las características por ejemplo por la que no siempre es fácil escuchar porque de buena primera ese pepito grillo que nosotros tenemos ahí o ese empieza a decir bueno y si no estoy de acuerdo con lo que está diciendo pues primero lo oigo incluso siento curiosidad por qué piensa de esa manera tan diferente a la mía y después que vendría una técnica del disco rayado tú me has dicho esto y esto y esto pero yo opino esto otro y esto y otro pero primero se oye porque es oír es el mejor reducto la mejor manera de reducir la ansiedad pero es que no tengo tiempo se han hecho muchos estudios en el que se ha visto la cantidad de tiempo que se invierte en resolver un conflicto que si no hubiera ocurrido porque le hubiéramos dedicado un poquito de tiempo pues tendremos mucho más tiempo para aprovechar pero primero creamos el problema y después tenemos que utilizar tiempo pero de entrada es que yo no tengo tiempo es como si no las viéramos venir como si no viéramos que ese comportamiento puede traer problemas que no se nos puede ocurrir independiente de las capacidades que tengamos pues somos imperfectos y cometemos errores y todo este tipo de cosas que estamos comentando pues nos pueden ocurrir en algunos bien otra de las cuestiones por ejemplo y es que yo ya sé lo que me va a decir entonces la otra persona dice es que no me estás dejando hablar porque ya sabemos es verdad que muchas veces pues ya hay como una serie de contenido de las conversaciones que sabemos pero es lo que os digo es como primero dejamos que hable que comente le decimos me quieres decir esto y esto y después le digo pero yo pienso de esta otra manera pero si de entrada zanjamos la conversación y nos precipitamos pues eso mismo muchas veces lo dice también es verdad que hay personas que tienen unas características porque ten en cuenta que la comunicación es cuestión de dos no solamente uno puede que en un momento determinado el otro no quiera escuchar y sea yo entonces tenga que poner más énfasis y más habilidad para conseguir que el otro quiera escuchar pero normalmente es cuestión de dos si yo también estoy diciendo algo inmediatamente me llevan la contraria y no me dejan hablar es porque parece ser que ya sabe que también yo le puedo decir mira pero tú sabes ya lo que yo te estoy hablando que te quiero hablar de esto no es pero tú sabes de qué te estoy hablando tú sabes lo que yo te quiero decir bueno ya habéis visto que el tono regañón sale entonces todo ese tipo de cosas son señales de por dónde tengo que desviar o hacia dónde tengo que llevar la conversación sea yo el que hablo sea yo el que escucho para que esa conversación y ese diálogo se puedan mantener y a veces pues me interrumpir y decir mira ahora mismo creo que en el momento tenemos poco tiempo vamos a dejar un poquito tarde y después se retoma que no es y ya después se olvida y ya aquello se deja algunas veces las personas también de cualquier situación sacamos nuestras propias conclusiones y a lo mejor después ya sea una conversación de una hora pues cinco minutos porque cada uno ha llegado a terminar entendiendo lo que el otro le quería otra de las cuestiones por ejemplo bueno y si no me sale o no me apetece empatizar que en ese sentido sería una es porque no tiene el humor y esto pues no te gusta este tipo de personas y yo con un tipo de personas no me gusta porque voy a tener estamos hablando siempre digo que además de que la comunicación es la competencia la herramienta más poderosa que tenemos por otra parte el sistema iba a decir de ingeniería pero el sistema más perfecto que tenemos es el ámbito laboral implica una inteligencia y una capacidad de ensamblar unas piezas con otras increíbles y la comunicación por otra parte es la bisagrilla podemos decir mejor dicho el aceite que de alguna manera va a facilitar todo esto o lo va a entorpear y por ejemplo otra de las preguntas que nos pueden decir bueno y ya está entonces porque muchas veces simplemente escuchar no tenemos que decir nada solamente con que escuche yo he dicho que es un reductor de la ansiedad y hay 24.000 estudios que vienen a decir que sí que las personas se terminan relajando y eso lo veis muchas veces ante determinadas situaciones límites y lo vemos todos los días en las películas y en las cosas en las que hay una persona en una situación muy extrema y una persona simplemente se acerca no mucho hasta donde lo que le permite lo mira y hace algún tipo de pregunta que no es distraerle sino apaciguarle que es muy útil ¿de acuerdo? bueno pues aquí tenemos los comportamientos asertivos no asertivos y agresivos y tengo que darlo muy rápido porque no me puedo detener mucho pero vamos a ver aquí hablo de los derechos asertivos pero hay tres conductas a la hora de nuestras relaciones interpersonales cuando nos relacionamos con otras personas las personas emitimos tres tipos de comportamientos ese comportamiento puede ser de pensamiento puede ser de actuación es decir de algo que es observable o emocionalmente porque las personas somos lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos entonces la persona asertiva es una persona que es capaz de expresar lo que piensa de una manera sencilla entendible por la otra persona y veraz es decir que de alguna manera expresa realmente lo que piensa y lo que siente claro ya viene la primera dificultad porque una persona puede estar expresando lo que gestualmente lo que opina y sin embargo por dentro estar muy nervioso de hecho muchas veces hay comportamientos que hasta que terminamos adquiriendo esa seguridad y ponemos los tres niveles de lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos en orden lleva mucho tiempo incluso algunas veces no terminamos de conseguirlo del todo porque ya os digo que no existe esto es una es una manera de conceptuar la comunicación pero en ningún sitio está yo espero que os pueda estar dando una visión clara y no demasiado confusa de este tipo de cosas entonces ¿qué pasa con la persona no asertiva? pues la persona no asertiva es la persona que deja de dar determinada información o no se manifiesta como le gustaría para no ofender a la otra persona o por el miedo de lo que la otra persona pueda pensar sobre mientras que la persona agresiva pues le da igual lo que la otra persona piense o lo que la otra persona diga porque se centra en ella y en sus derechos en el derecho que tiene o en la firmeza de sus convicciones pero de una manera agresiva y violentando a la otra persona de manera que en los derechos asertivos la asertividad es la persona que de alguna manera expresa las cosas que quiere expresar sin ofender al otro la persona no asertiva es una persona que expresa el comportamiento para no ofender al otro pero queda limitado en su propia concepción y en sus propias opiniones y en cómo les gustaría desenvolverse y la persona agresiva pues es una persona que de alguna manera se tiene en cuenta preferentemente ella y solamente bueno pues esos tres comportamientos que va a cuento de alguna de las cosas que habéis preguntado antes que son esos derechos asertivos pues se vienen a resumir espero que lo podáis ver bien dice todas las personas tienen derecho a intentar conseguir lo que consideren mejor para ellas siempre y cuando esto no repercuta negativamente sobre otras personas es decir claro aquí vienen ya los componentes también un poco de la ética es decir que lo mío tiene que ser compatible con lo de la otra persona por eso hablábamos en la comunicación y de lo importante que es la empatía y no objetivar a la otra persona sino personalizar tenerla como persona como humano que también tiene pues una serie de convicciones y una serie de sentimientos y también va a reaccionar ¿qué es lo que dice la persona agresiva ante este derecho? es que yo tengo derecho a conseguir mi objetivo y a defender mi defecto ah pues los demás que reen ah pues los demás que aprendan ah pues que hubieran llegado antes mientras que ¿qué es lo que dice la persona la persona no asertiva? si me comporto de forma asertiva intentando defender mis derechos y mis intereses personales pues esto no va a estar bien de mala educación o no viene a cuento o a lo mejor me estoy equivocando si me comporto de esta forma las otras personas se van a sentir molestas y dejarán de apreciarme y de considerarme su amigo o su compañero o lo que sea bueno pues otra por ejemplo las personas tenemos derecho a ser respetadas ¿qué dice el agresivo? oye es que a mí me tienes que respetar ¿qué es lo que dice la otra la persona no asertiva? es que yo vamos a ver tengo que ser respetuosa con los demás bueno conmigo también pero es que yo algunas veces ves más su déficit y ya ella ella pasa claro este tipo de personas si os dais cuenta son muy amables son educadas procuran no molestar y caen maravillosamente pero no os podéis imaginar lo que sufren ocurre como con el perfeccionista que esa excesiva dedicación a hacerlo todo bien pues repercute negativamente sobre ello y a nivel de salud mental pues estamos recogiendo muchas veces toda esa exigencia que de alguna manera también ahora que no tenemos muchas veces una comunicación veraz sino a través de los medios de comunicación y de todo no sé de cosas pues claro vamos creando unos estereotipos y unas maneras a lo grande de como tenemos que ser que todos pues nos terminamos sintiendo pues bastante bien todas las personas tienen derecho a pedir ayuda no a exigirla y a negarse a prestar ayuda a las demás personas este es el regalito hoy que es el día de los enamorados porque es todavía que mucha gente hoy es el día de los enamorados ¿no? ¿sí, no? ¿vale? no, que digo haya equivocado y miércoles de ceniza bueno entonces pues por el miércoles de ceniza casi también pero veréis las personas tenemos derecho a pedir ayuda a pedir yo le puedo pedir a Diego pues que me preste su coche ¿vale? bien pero Diego también tiene derecho a negarme esa ayuda ¿vale? pero yo muchas veces como tengo derecho a pedir y además Diego te lo he pedido bien no sé qué coche tienes pero mira a ver que posiblemente mejor que el mío ¿vale? bien entonces es que pedirlo bien hombre es una primera característica ¿vale? pero la persona siempre se puede negar pero ahora la persona que no sabe negarse en este caso no es el caso de Diego pero lo pongo como ejemplo dice es que hay que ver lo que me ha pedido pues esto en las relaciones de pareja yo te digo que el 40% termina en divorcio porque no sabemos en ese sentido que claro pedir no es de eso ah tú pides tú pides no 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 es de eso oye pero no todo lo que se pida se te va a dar pero las personas podemos pedir ¿qué es lo que hacemos? es que si me quiere yo no tengo que pedirle nada ya sabes lo que tiene que hacer Diego tú ya tenías que saber que yo el coche me lo tiene que dejar un día a la semana no podemos saber las cosas si no se piden y bien bien y razonablemente pero siempre saber que en algún momento pues puede haber una negativa y que yo soy la responsable yo no Diego en este caso puesto que yo se le he pedido él tiene que saber negarse que también muchas veces pues nos sentimos como acosados es que me pide me pide me pide no pues aprende a negarse ¿qué es lo que piensa en este sentido la persona agresiva? es que yo tengo derecho a pedir es que yo tengo derecho a negarme él tiene derecho a todo la otra persona nada mientras que la otra al contrario ni pide ni se puede negar que siempre le hemos llamado las personas que no saben decir bueno pues sigue derecho por ejemplo todas las personas tenemos derecho a sentir las emociones que sentimos no solamente la positiva miedo, ira, tristeza y bueno de alguna manera regularla en este sentido pero es parte de nosotros mismos que durante mucho tiempo ya hay una transparencia en la cuestión emocional pero antes lo que no significa vivir simplemente de las emociones pero las emociones son parte de nosotros y tenemos que aprender en ese sentido pues a gestionarla mientras que la persona no asertiva en este sentido pues lo que hace es que la anula y no la expresa y no porque porque parece como que todo lo que se salga de esa emocionabilidad plana pues va a traer disgusto y va a traer problema a la otra persona y no tiene derecho a molestar y no tiene derecho posiblemente muchos de vosotros os estáis reconociendo o estáis reconociendo a otras personas aunque yo estoy exagerando mucho pues para poder entender el contexto todas las personas tienen derecho a tener su propia opinión esta es otra ¿y tú por qué te metes en eso? las personas tenemos derecho a opinar pero como también decía antes el que yo tenga derecho a opinar no significa que las personas lo tengan que hacer pero puedo dar mi opinión puedo darla sin ofender ¿qué es lo que no hace el agresivo? el agresivo da su opinión y está por encima de todo mientras que el no asertivo yo no yo que de esto no sé mucho esto tú sabrás es que yo vaya es que y la última es todas las personas tienen derecho a equivocarse en sus actitudes opiniones y comportamientos todas las personas tenemos derecho a esas tres cosas porque es inherente a que somos palibles a que cometemos errores a que es parte de nuestra característica como humana pero la persona agresiva pues de alguna manera ella tiene derecho a equivocarse pero los demás no y el otro al contrario todos los demás se pueden equivocar y no pasa y lo dejo pasar y no tiene ninguna importancia y nos encanta pero ella no puede en este sentido pues equivocarse bueno yo espero que con esto haya quedado también un poquito claro lo que es ese comportamiento asertivo y lo que añade a la comunicación y si queréis poner algo en el chat yo sigo hablando porque sé que ya me va quedando menos tiempo y entonces pues no quiero no quiero dejarlo pero poner por favor en el chat todo lo que quieras bueno las barreras de la comunicación la hemos ido planteando todo este tiempo pero claro esas barreras pueden ser físicas que ahora ya pues con todo este tipo de cuestiones de digitales y tal pues ya las semánticas porque muchas veces hacemos una interpretación diferente y eso termina dando pie a que no nos entendamos otras veces de tipo social de tipo educativo de tipo personal es que somos muchas las personas y cada una pues con unas características muy diferentes y es estupendo es decir no tenemos que rechazar esas características que tenemos lo que tenemos que entender es que es que nosotros las tengamos no significa que otros las tengan que tener ni que las valores de la misma manera esta última se debe a la percepción distorsionada de la información ¿qué es el filtraje? pues el filtraje es una atención selectiva sobre determinadas cosas mientras que otras de ese panorama pues no las tenemos en cuenta con lo cual lo que yo pienso pues de alguna manera está desfigurado porque solamente veo partes le pongo ese filtro y solamente veo se llama muchas veces otra es el pensamiento polarizado que también lo tenemos mucho de todo o nada las cosas son blancas o negras no hay matices y entonces pues eso también nos lleva a dentro de tu área que la comunicación pues naturalmente se complique mucho la personalización en la autorreferencia en la que todo y cada una de las cosas que ocurren pues las termino referenciando y comparándola conmigo misma esto lo ha dicho para molestarme esto lo ha dicho olvidándose de que otro día estuvimos hablando de tal cosa y a veces pues son olvidos o son simplemente pues que la persona no somos el centro del universo todo y cada uno de nosotros en cuenta eso es la suspicacia pues se da mucho y por ejemplo otra vez parto en la envidia en el enamoramiento que es del celo y de la envidia que son similares pero uno es más social y el otro es más emocional más más privado pues aparece siempre esa singularidad la otra persona sonríe a esa persona le sonríe a mí nunca entonces todo eso termina creando esa personalización y esa autorreferencia que también nos complica mucho la vida y que también nos genera mucha inseguridad yo no soy capaz de hablar como peringanito fíjate que bien la he hecho es decir siempre la comparación siempre nos genera una inseguridad enorme y en esa inseguridad se daría preferentemente o un comportamiento agresivo o un comportamiento no asertivo porque la agresividad tiene mucho de inseguridad porque si las personas estamos seguras no nos comportamos de manera violenta pero claro hay también ahí el otro el machaque sobre uno mismo mientras que el otro pues sobre los demás juzgado a partir de primeras impresiones el sexo generacional ahora que estamos con los milenios con los zetas con los bombes en fin hay en este sentido una apreciación una manera de ver el mundo pues muy diferente después los fallos que podemos encontrar perdona ah bueno eso el cuestionario de satisfacción ya lo tenéis para los porque ya nos vamos acabando entonces ¿cuáles son los fallos más importantes? pues no organizar bien el pensamiento irse por las ramas expresarse de una manera imprecisa de manera que la otra persona no es capaz de captar realmente el significado de lo que queremos decir mientras que desde el que oye pues que no preste la atención adecuada que interrumpa lo hemos comentado antes que recoge simplemente pues ciertos aspectos parciales que la dificultad radica en la incapacidad del otro y entonces pues claro nunca somos nosotros los que regulamos los que modificamos los que de alguna manera hacemos ese querer empatizar con los otros perdona yo digo antes de que te vayas ahí comentas Yolanda comenta respecto lo que ha dicho anteriormente a esto de cuando la persona receptora tiene sensación que son atacadas sin razón porque el emisor se está expresando la receptora le suena excusa nuestra expresión vale la pena dar explicaciones de lo que está expresando cuando la receptora son para ella excusas es mejor no dar explicaciones o dejarlo a la imaginación del receptor Bueno vamos a ver si yo he entendido bien es que tú estás explicando estás dando determinadas razones y entiendes que la otra persona está entendiendo que eso son simplemente excusas puede ser que son excusas entonces puedes también decirle mira te estoy comentando y estoy teniendo comportamiento aceptivo estoy teniendo la sensación de que tú lo entiendas como una excusa y que no estás entendiendo realmente el malestar que esto ha causado en mí y que pues pretendo corregirlo o pretendo que realmente te llegue de una manera clara y tal y no sé esto me genera la incomodidad añadida porque yo lo que quiero realmente es que lleguemos a un acuerdo o que tengamos alguna comunes puede claro todo esto es un tipo de conversación que parece que tenemos tiempo muchas veces te invito a un pasillo la otra persona se va llega al autobús pues también muchas veces las conversaciones no se tienen que tener el momento pues hay un ratito que dice oye mira quiero hablarte el otro día pasó esto yo me sentí de esta manera porque aprecié en ti en absoluto yo eso no lo dije yo que bueno pues nada pues ha sido una equivocación mía y yo mira pues te lo agradezco porque la verdad es que me quedé intranquila y me quedé incómoda comentar cuando se pueda y si vale la pena y otra cosa que también os digo esto no es fácil pero a veces implica entrenamiento yo muchas veces no lo hago como no es fácil pues meto la pata pero si alguna vez me doy cuenta de que quiero decir algo lo quiero decir bien y es importante me hago un guión y lo ensayo ¿vale? no lo dejéis simplemente a cuando ocurra ¿eh? muchas cosas muchas cosas lo mismo que una petición de salario que muchas cosas no podemos dejarlo a como sino me hago un guión porque es lo que se llama la habilidad de afrontar situaciones difíciles en las que yo pienso que es lo que quiero decir como lo quiero decir cuando lo quiero decir ¿eh? qué tono emocional tengo que tener y entonces voy ya cargada en ese sentido llevo mi maleta podríamos decir para para acercarme a la otra persona teniendo también en cuenta las características de la otra persona tengo que conocer qué es lo que la otra persona me da ¿eh? claro ninguna de estas cosas todas estas cosas las hacemos todos los días y precisamente porque en sí implican dificultad pues por lo que meter la pata es tan sé ¿vale? ¿sigo? ¿Diego? Sí tienes cinco minutos ya Adriana en cinco minutos casi lo que me gustaría es hacer un baile con vosotros un baile un poco bueno como como las sevillanas que son cuatro pasos aquí son cinco porque esto sería ya la comunicación a medio alcance hasta ahora todo el rato no hemos estado refiriendo a cuando yo tengo un interlocutor delante alguien con el que yo me voy a poder expresar pero después esa interlocución esa 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 relación se va distanciando con el tiempo y lo que hace de alguna manera es que yo me sienta aunque no me comunique diariamente con esa persona entonces para que esa comunicación de alguna manera se mantenga en el tiempo en esa comunicación yo tengo que tener afinidad tengo que buscar en qué cosas las personas tenemos afinidad por otra parte saber que la empatía que era el interés en la otra persona es algo más que una palabra que se nos cae de la boca por eso he puesto que la empatía es algo más que una palabra porque se nos cae empatía 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 pero que nos terminamos de saber escuchar que ya lo hemos dicho preguntar sobre todo preguntas abiertas no capciosas preguntas en la que dejemos que la otra persona nos explique y nosotros genuinamente tengamos ese interés resaltar los resultados beneficiosos y tomar decisiones sobre cómo vamos a relacionarnos la próxima para ello pues eso es ponernos a la altura de la persona reconocer sus creencias y valores adaptarse a sus maneras escuchar sentidos y abstenerse de juzgar las habilidades en la siguiente pues si decide escuchar pues lo que decíamos si decide escuchar pues no no cada persona va a venir como pueda venir no como nosotros queramos que venga y por otra parte manté ese interés genuino en las otras personas en sus metas en sus actitudes y en sus sentidos bueno qué preguntar qué no preguntar pues lo que corte la conversación lo que justifique nuestras posturas esto tenemos que dejarlo ahora porque sería otra vez como una especie de resumen sobre como vais a tener el vídeo pues podéis sacar algunas cosas más que os haya podido resultar interesantes de esta hora y media que he hecho de la mejor manera posible es poner los beneficios de manera resumida y siempre siempre uno tiene que terminar decidiéndose y no quedarse ahí sobre la interrogación sino llegar a la vale y después por último simplemente deciros esto también estaba comentado pues que eso que los medios de comunicación ayer fue el día de la radio la televisión pues todos estos medios realmente han sido y son utilísimos para informarnos para formarnos pero también crean estereotipos influyen en el uso del lenguaje y de las expresiones que utilizamos habitualmente yo te pones ahora pues un postar o algo de la radio de hace diez años y la manera que tenían de hablar y de expresar era muy distinta como también la es la nuestra ahora respecto de hace diez o quince años y lo será pero indudablemente han terminado apareciendo esto me ha salido aquí algo que no sé por qué bueno a ver es que me ha salido ahora una se ve bien no te preocupes eso es que a mí me sale aquí como una barra de herramientas pero el problema es que no puedo vamos a ver si ahora si vale la última pues que ahora han surgido todos los medios digitales con una cantidad inmensa de lo que son las redes sociales y los medios digitales como facebook twitter instagram link que dice todo eso yo no sé si quien tenía que venir a daros la charla disculpadme que ahora mismo no me sale el nombre porque estoy ya terminando el tiempo os podría hablar mucho más de todo esto pero efectivamente sabemos que ya esa comunicación pues es una comunicación en red es una comunicación no directa en el que muchas veces el insulto pues por una parte porque de alguna manera no nos desconocen o sea nos desconocen y por otra parte pues porque eso llega a una cantidad de personas y por otra parte sin tener esa oportunidad realmente de empatizar y de preguntarle realmente quién es y cómo piensa y todo esto pues está trayendo pues mucha dificultad a la comunicación lo mismo que en otras pues lo está facilitando y seña de esto pues es primero los gestos de Diego para que ya termine de hablar y segundo pues el hecho de que podamos estar viéndonos y tener pues este taller en diferido que espero que os haya sido útil y lo hayáis podido disfrutar y yo pues os doy las gracias de entrada por la escucha Muchísimas gracias Adriana la verdad que ha sido muy interesante has tocado muchísimo bueno el tema el tema es muy profundo nos podemos llevar todo el año y muchos años más pero siempre aportas tus reflexiones a través de tu experiencia y tus conocimientos y eso no es de gran valor así que como vamos a tener la presentación que tú generosamente nos la vas a enviar pues yo la compartiré con todos los asistentes y nos va a permitir seguir reflexionando y porque yo creo que el autoconocimiento y la reflexión es fundamental para mejorar la comunicación entonces con todas estas herramientas la lectura detallada y luego vemos la grabación también nos va a ayudar en este camino camino de la vida sí yo pienso que es fundamental es que si no tenemos un conocimiento de los temas pero no los practicamos eso mira yo siempre digo que igual que en las ciudades yo puedo tener fotos de una ciudad o puedo conocer un mapa pero mientras no recorra sus calles no lo asimilo y no lo integro que es lo que se llama practicar las conductas es decir no nos queda más remedio y en esto es un ensayo y un trabajo continuo y constante en el que además yo al menos en todos los años que lo llevo poniendo en práctica y que me ha sido de suma utilidad pues bien he tenido enorme fracaso ¿por qué? por esa condición humana pero bueno muy bien pues muchas gracias muy bien gracias Adriana una vez más estaremos en contacto muy próximamente muy pronto otra vez y gracias a todos los asistentes y gracias también por las gracias que nos habéis dado a SECON en este caso por parte de algunos asistentes que le he puesto en el por nosotros siempre era un placer de verdad os lo digo sinceramente por todos los compañeros y compañeras de SECON ayudar y colaborar y que nos en este caso Andalucía Emprende nos dé la oportunidad de hacerlo queremos envejecer activamente en SECON y lo que queremos es que nos deis trabajo así que no tengáis y además ahora ahora es longevidad saludable ah pues todo es mejor todavía es decir que que en ese sentido pues se sobreentiende que es estupendo seguir vivos y mantener la salud es extraordinaria y bueno y para todos vosotros que he visto muchas caras muy jóvenes pues que disfrutéis de vuestra vida de vuestra comunicación y de vuestro trabajo y le deis mucha significación a la tarea pues es importante para vosotros y para ti venga muchas gracias Diego igualmente Adriana y a todos los asistentes muchísimas gracias de vuestra